Antes de empezar con el vídeo quería deciros aquí un poco antes por tocar los huevos, bueno con el vídeo, con la serie Pues como siempre quería deciros que tenéis el canal de Andromax en los comentarios, en la descripción Que os paséis por ahí que sube también Bullet Force, hace directos y esas cosas Y también quería mandarle un saludo a August Álvarez que me está pidiendo mucho esta serie Creo que era August Álvarez, no estoy seguro, creo que sí, pero bueno Me está pidiendo bastante esta serie así que aquí la tienes compañero Y bueno también quería decir que pillé, bueno descargué, no sé cómo decirlo Pues sí, descargué el vídeo de un vídeo muy viejo de Model 4 que yo tenía Bueno que tiene Andromax en su canal, yo también tengo uno en mi canal pero pillé la suya en la primera parte Y es un versus que jugamos él y yo, el primer versus, no en el segundo de la violada que te metí Eh Andro, que vale, es broma El primer versus que le eché cuando yo era, bueno cuando recién estaba empezando Model 4 creo, no estoy seguro Sé que no llevaba mucho Model 4 pero sí le pidieron versus y estuviera bastante empatado Así que pues aquí lo tenéis el versus y bueno para que le te hagas un poco de fondo Y bueno espero os haya gustado el vídeo, las series os están encantando Así que nos vemos pronto, dadle like, compartí y bye Estamos de vuelta con la serie que tantos me pedís Y hoy estamos aquí con un invitado especial que es Andromax Play Hola chicos, ¿cómo están? Que ya lo veréis, bueno la mayoría supongo que ya lo conoceréis porque dado por su canal de YouTube también Y por, porque ya estuve en mi canal también bastantes veces Y hoy vamos a hacerle la entrevistilla a esto, o las preguntas al se antes Así que la hacemos a todos los youtubers Y no puede faltar la pregunta que le hago a todos los youtubers antes de empezar Y es que nos tienes que prometer que vas a contestar cualquier pregunta y con total sinceridad Ok, me comprometo por, lo juro por mi canal Así me gusta, así me gusta que le eché hueva ahí Perfecto, bueno, vamos a empezar y es ¿por qué el nombre de tu canal? Bueno, pues el nombre de hecho creo que es bastante sencillo Quería una fusión de todo lo que iba a representar mi canal Que bueno, Andro, pues es por, que juego en Android Mex es de México y Play de un jugador Así nació, aunque primero busqué que no se repitiera ese nombre Para poder ponerme Sí, la verdad Andro, me explico, es que suena bien, suena bien Te quedó bien el nombre ¿Cuántos años tienes? Tengo actualmente 24 años 24 años La tercera pregunta es, ya empezamos aquí un poquito más hacia antes ¿Eres virgen? Esta es la pregunta de todos, es mítica Sí, de hecho ya tenía miedo con esta pregunta Bueno pues Aunque, aunque desparezca increíble, sí Soy virgen a mis 24 años Ajá Pues ya Como todos, pero no lo grites mucho Sí, exacto Exacto ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso fue a los 8 años Ajá Y fue, fue porque Fue de hecho algo muy, muy raro Una, tenía una amiga en la primaria Y de repente me, me llevó atrás de un salón Ajá Y me besó Y yo así me quedé Bueno ¿Qué pasó? Yo ni, yo ni puta idea Exacto, exacto Y ya, o sea Y ya nunca se volvió a repetir Ni siquiera fuimos novios O así de juego O algo así Nada más Llegó, me besó Y listo Bueno pues No está mal No está mal ¿Crees que tus subs están en tu canal solo por los directos? O es en plan También ven tus videos Porque De hecho yo sí creo que tus videos ahora están teniendo más visitas que antes Sí, actualmente con Bullet Force sí han llegado más visitas Pero siento que están por ciertos juegos Porque si cambio de algún juego que tal vez no es conocido O que solo me guste a mí Sí se ve inmediatamente que no recibe el mismo apoyo Yo creo que la mayoría de gente está por Bullet Force y Modern Combat 4 Sí, la verdad Bullet Force da muchas visitas Yo también siempre que subo Bullet Force da bastantes visitas Sí, exacto Es como el Model Combat 5 Algo así nada más que si no me gusta Sí, a mí tampoco No, ya queda poco para que saquen el 6 así que esperemos que esté bueno Exacto A ver, ¿crees que vas a llegar algún día a vivir de YouTube? En plan, tener los suficientes escritores y las suficientes visitas como para llegar a vivir de ello No sé si voy a llegar Aunque es posible, es posible Pero yo siempre he creído que no me gustaría solo vivir de YouTube O sea, mi objetivo con YouTube siempre ha sido que mantenga mi vicio que son los videojuegos y hasta ahí Ajá, bueno, buena respuesta, me gustó, me gustó Dime un YouTuber que te caiga bien Un YouTuber primero de los grandes y luego en plan Un YouTuber que más bien que te caiga bien, que te guste bastante su country Eh, pues de los grandes creo que es Charlie Digo, lo conocemos desde hace bastante y se me hace bastante Es top Ah, exacto Bastante simpático Y de los pequeños creo que lo que es este Toffer Eh, Mati y lo que es Gamed of Androids Creo que ese grupito es bastante genial Me llevo muy bien con ellos Eh, dime un YouTuber que no te caiga tan mismo O sea, primero de los grandes y luego de los pequeños Ya de los grandes como seguramente no lo conozca Pues un YouTuber que Sí, de hecho de los grandes como a Gomita o algún esto si que los conoces Eh, de los grandes que me caiga mal pues ¿De lo que es Android? Sí, sí, de lo que es Android Mmm, pues realmente no veo mucha gente de Android grande O sea, si acaso Charlie o Gray pero me caen bien Eh, así que yo creo que de Android no, no tengo algún YouTuber que me desagrade O que, al menos que yo vea Y de los pequeños sí, hay un chico que no me acuerdo No me acuerdo, ¿cómo se llama su canal? Creo que es el de Erma, no, no estoy seguro Y se me cae fatal Y luego se mete a las partidas y anda jodiendo en los directos Entonces sí, como que Sí, yo lo conocí en los directos de GameLoft y nunca respeta, pero nunca Exacto Me cae fatal, ese chaval de hecho tiene un canal que Tampoco me gustan sus vídeos, pero sí Sabía que tenía un canal porque yo estaba suscrito No sé ni por qué, pero estaba suscrito Ya me suscribí, pero exactamente En plan, le dices que respete y luego aún te insulta Por encima de no respetar, pero bueno Hay gente así Exacto Eh, en qué pregunta, vamos por la novena pregunta ¿Cómo surgió lo de Tofermex? Es mítico y yo no tengo ni idea de cómo surgió eso Quiero saberlo, quiero saberlo Tofermex, oye, eso sí está un poco extraño Ah, era desde Modern Combat 4 Cuando Tofer tenía todavía su antiguo canal Que tenía en ese caso, creo que tenía más de dos mil suscriptores Este, a mí yo vi uno de sus vídeos y me cayó bien Y le dije una vez que hiciéramos una colaboración En ese entonces mi canal era todavía muy pequeño Y me dijo que sí, nada más que nunca nos pusimos de lo que es de acuerdo Entonces pasó el tiempo y cerraron ese canal de Tofer Y tuvo que empezar desde cero En ese caso yo ya tenía un poco más de suscriptores que él Y yo aún así, me cayó bien, le quería hacer también una colaboración Y pues él sintió bien de que a pesar de que Que yo no buscaba realmente que tuviera subs o que me diera un poco de fama O que me diera a conocer Sino realmente lo que quería era jugar con él para un gameplay Sí, sí, de hecho exactamente cuando Sí, de hecho, bueno, hace ya tiempo que me contó esto Pero cuando, bueno, tú me comentaras también Que fue al único youtuber que le comentara como para grabar, ¿no? Como para hacer una colaboración Ajá, exacto Sí, pues él me dijo que le sorprendió Que después de que él perdiera su canal y empezara de nuevo Quisiera seguir grabando con él Dijo que lo sorprendió bastante Ahora te dije, pues sí, la verdad es que sí que es un poco sorprendente Porque la mayoría de los youtubers que te piden colaboración O para lo que sea siempre suele ser por visitas Y por ganar un poquito más de subs Exacto, exacto Pero no, bueno, a mí siempre me ha gustado Pues pasármela bien en los juegos Y por eso a mí me seguía interesando hacer la colaboración con él Ajá Y luego tengo otro por aquí que es Chica youtuber que te parezca guapa Primero de México Primero de México, bueno, o de Latinoamérica Por donde quieras Y luego quiero una que me digas de España Ajá Ok De lo que es de Latinoamérica Creo que es Iloquen, se llama Es una chica que canta covers de De lo que es, este Música de anime Ajá Es bastante conocida Y la verdad se me hace No parece de 24 Pero uff Está muy, 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 muy bonita Ajá ¿Y de España? Dime Ajá De España Hijo de No veo muchos youtubers de España Ajá No, no ha mostrado su Su cara Pero se me hace muy simpática Una chica que se llama Sweetie B O algo así Ajá Juega Minecraft Mira, es que Te jodo que ninguno de los youtubers Que tú sigues Conozco a ninguno Ajá Ajá Es el poder de Andres Y los otros no, no sé Ya te tocará investigar entonces Sí, sí, sí Tengo que investigar sobre Yo pensaba que ibas a decir sobre Que me hay unas tías Bueno Unas que tienen un canal Juntas Que son dos Around the Corner O como se llame La rubia me Me encanta, tío Te lo juro Es un millón Qué pena No se le ha ido No hay vida Otra pregunta ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Ya te tocará investigar Donde vive Sí Sí, ahí Un plan acosador Otra pregunta es Espera, déjame leerla Por aquí Ah, ¿qué vas a pensar? O sea, que Tu opinión un poco aquí De Modern Combat Versus Que vas a ir Supuestamente pronto ¿Piensas que va a estar bien? ¿Que va a estar mal? Al inicio como que tenía ciertas expectativas de que iba a salir bien Pero no sé Como que El hecho de que ya se hayan tardado un poco Me preocupa Me imaginé que ya fuera a salir en lo que es febrero De hecho yo pensaba que iba a salir en diciembre Y siento que el hecho de que se tarde es porque han tenido Pues yo creo que lo que más están tardando es en el rendimiento del juego Seguramente Sí, la verdad Como va a tener unos gráficos un poco mejorcillos Entonces siento que les está dando problemas de rendimiento Y eso es lo que me preocupa En cuestión de jugabilidad Pues confío que Dame los Montre Haga un buen trabajo Y pues gráficamente Lo poco que nos han mostrado Creo que se ve bien Sí, yo Yo sé Pienso más o menos así Aunque tengo miedo de que la caga en el rendimiento Espero que no todos nos tengamos que comprar un OnePlus 3T Porque si no, malo El OnePlus 3T es Tengo muchísimas ganas de comprar Me lo tengo que comprar, la verdad Una pregunta aquí un poco improvisada Que se me ocurre ahora Es que ¿Tú quieres tener hijos? Yo Yo sí Yo creo que a cierto punto Sí, quiero tener hijos Y una familia normal ¿Cuántos? Yo creo que uno y uno Uno y uno Uy Eso es difícil Normalmente suele salir en plan O dos juntos No es muy normal aquí que toquen en plan Uno y uno Sería ya demasiada suerte Pues soy medio suertudo Así que confía en inquérens Y me resultan en las cosas Suertudo es No se me olvidan los cuchillos No se me olvidan No, no, no Un cuchillo Bueno, ya acabamos con las preguntas La verdad es que el video no sé Se hizo bastante bien La serie esta Os está gustando bastante Bastante, bastante Me la pedís en todos los videos Y espero que os vaya gustando Aún quedan muchos más youtubers Que hacerle Y no sé si Andromax Quiere decir algo por aquí No, nada Javi Te ha ido bastante bien En tu canal Vas creciendo bastante rápido Y ya sabes cualquier cosa Aquí Andromaxplay Tendrá Tendrá su apoyo Ajá, gracias Gracias tío También acordaros De que tenéis el canal De Andromaxplay En la descripción Para que paséis por ahí Que también sube Mucho Bullet Force Sobre todo Para los que me decís Directos, directos Toma Andromax hace directos Ahora ya no tan seguido Como antes Pero si sigue haciendo Bastantes directos Y la verdad Es un canal En el que te puedes divertir Jugar bien Y esas cosas Praticar Y sobre todo Respetar No como otros Pero hay que respetar Las partidas Aunque no sé Si sigues haciéndolo De las partidas En plan Ir con arma O todos con cualquiera Últimamente Ya casi no Pero yo creo que Regresaré a hacer lo mismo Sí, la verdad Es que eso está bastante divertido Aunque el problema Es que ya no tanta gente tiene Aunque en Bullet Force La verdad es que Las armas Están bastante equilibradas Sí, es lo que Más me ha gustado De ese juego Sí, sí, sí La verdad está bastante bien Pero bueno Espero que os haya gustado El video Dale like, compartir Recordad que tenéis El canal de Andromaxx En la descripción Nos vemos pronto Y bye